¡Suscríbete! 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 ...y arriba el rancho de la morita La historieta que les traigo es de un pinche caballón Sale de los alamitos, lo compraron entre dos Los dueños muy encantados le pusieron el pejón Es un caballón muy fino, una feria les costó El día 21... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!